Ok, hoy tenemos el segundo capítulo de The Walking Dead Warby Young, esta vez tenemos el capítulo nombrado The Blaze of Glory. Esta vez ahora sí que pudimos tener un episodio más temprano exactamente, de hecho desde ayer sábado se empezó a filtrar este capítulo. No sé la verdad si fuese por las plataformas oficiales, si es que se va a comenzar a hacer ya desde el día de ayer o si va a comenzar día domingo o como se esperaba el día lunes. La verdad no lo sé, pero bueno lo dejamos en la parte en la que estábamos donde está Iris matando al caminante. En este caso se ven algunos flashbacks donde demuestra a Félix como estaba mostrando a los niños en una clase a como sobrevivir y como tratar a los, en este caso vacíos, como les dicen en esta serie, de matarlos. Básicamente les dicen lo que todos nosotros ya sabemos, el centro, el objetivo es el cráneo, lo que es el cerebro. Aquí vemos que esta Iris tiene un poquito de problemas, bastantes, así como lo comenta Félix, que si van a estar algunos aterrados la primera vez que maten a alguno. Pero básicamente sí tuvo algunas complicaciones muy mayores y en lo cual me dice que tampoco está ni en forma. Por suerte cayó en un árbol en el cual se pudo atorar, hubo una escena muy chistosa donde se vomitó en frente del caminante y aparte le dijo que ese era su merecido. Vemos otra parte de los escenarios que esto básicamente me gustó demasiado. Como es que se ven los edificios después de haber sido bombardeados por las aeronaves del gobierno. La verdad es que me gusta esto, como algunas calles quedaron, los cráteres que se ven, se ven muy genial. La verdad es que sí le están metiendo bastante presupuesto a esta serie. También estamos viendo la parte donde Félix y aparte esta Hawk empiezan a ir a la búsqueda de estos chicos. Empiezan a hablar acerca de ellos, empiezan a hablar acerca del CRM, si es que pueden confiar en ellos. Y básicamente lo que ya sabíamos, ¿por qué no dejan hablar a las comunidades, a las tres comunidades, comunicarse entre ellas? Estamos viendo un poquito del pasado de Félix, que es un flacucho sin sueños ni nada. Básicamente él tiene un trabajo con el cual puede mantener a su padre, a su familia y con el cual pagan las facturas que tienen de adeudos. Sin embargo, aquí el papá lo encuentra con algún material que le da la premisa a este señor de que su hijo es homosexual. Ahí básicamente le dice que sí es maricón, le dice Félix que no le diga sí. Sin embargo, empiezan a tener una pequeña discusión en la cual lo termina sacando de su casa, que no es su hijo. Y Félix, muy de última acción, le da el dinero, sin embargo su papá ya no lo recibe. Digo, esto se me hace un detallazo de que lo hayan mencionado acerca de la vida de cada uno de estos personajes. Si está muy fuerte la escena de saber que eso pasa en la actualidad, pasa y ha pasado, pues la verdad sí me conmueve esta parte de Félix que nos están mostrando. Bueno, después vemos como el grupo de Iris empieza a conocer más su entorno. Hope encuentra lo que es una bola de boliche que le llama Big Bow y empieza a tener ciertas pláticas con Elton. En la cual, como este Elton es un poco culto, es muy de leer, sabe mucho, empieza a decirle de cómo fue la extinción de los dinosaurios, cómo ellos son los últimos. Y se empiezan a intercambiar pensamientos acerca de qué es ser de los últimos pobladores. Básicamente que tienen 15 años de vida más, la raza humana. También estamos viendo una fuerte quemazón, la cual ya les habían dicho a todos acerca de ello, que es conocimiento general, básicamente es el fuego eterno. La cual es una pila de llantas que está quemado, lo dice el mismo Elton, que puede durar años, incluso décadas. Y entre más caminantes van hacia el fuego, pues más arde por lo mismo, de que básicamente son combustible los caminantes. Luego estamos viendo que Hope se empieza a comportar un poco raro, empieza a dejar algunas cosas como lo es los botes, empieza a marcar algunos caminantes. Digo, perdón, empieza a marcar algunos contenedores, con lo cual le da a Félix y a Hawk indicios de dónde están para que los encuentre. Básicamente aquí en esta parte, Hawk quiere regresar. Vemos también cómo la parte de Félix intentó regresar por sus padres, no tuvo contacto. Y esta es la parte que me gusta, cómo están mostrando cómo fue el inicio de todos ellos durante el gran comienzo de la pandemia. Ya cuando digo pandemia me acuerdo de la nuestra. Luego también me gustó este detalle, lo del caminante Colmena, si así lo puedo nombrar. Que cómo se empiezan a dar distintos tipos de vacíos junto con el entorno. Digo, aquí empieza a llenarse de abejas, algo que se me hizo muy chistoso, cómo sacan las abejas. Cómo tiene la dentadura y creo que les puedo decir que las abejas no son muy de atacar si es que tú no las has atacado. Y aparte si no tienes un perfume muy dulce o algo así, no te atacan. Así que esto se me hizo un poquito ilógico. Sin embargo, me gustó bastante, bastante, bastante. Luego vemos cómo Silas iba por su primer caminante. Sin embargo, al ser una persona muy grande, muy fuerte, muy decidida, prefiere evitarlo. Si me entendieron, si también lo vieron, pues corren al último. No sé, pero se le queda muy en el remordimiento. Luego cuando fueron a la parte de encontrar una casa. Me gusta cómo piensa Elton. Él dice que no quiere una tierra firme. Porque básicamente ella está pensando mucho en cómo pudiera llegar un caminante. Así que prefieren irse a la casa del árbol. Y empiezan también a contar un poquito más de las historias de cada uno de estos personajes. Lo cual me está gustando. O sea, que nos estén mostrando cómo se están llevando y cómo están haciendo lazos muy fuertes. Pues eso le da mucha historia a la vida de esta serie. Empiezan a jugar, empiezan a relacionarse mejor. Hasta juegan con el Monopoly. Muy bien. A mí me gusta ese juego. Luego estamos viendo cómo Iris... No, perdón. Hope no puede dormir. Así que baja a matar el caminante. Y luego le dice a Silas que él lo mató. Básicamente él lo mató. Que guardará el secreto. Y que poco a poco ese secreto ya empezará a desvanecerse. Ya que él eventualmente matará a uno. Me gusta cómo hacen el enfrentamiento también. Y está bien, está bien. Al parecer como... Era como cuando apenas empezaba The Walking Dead. Cuando veíamos a nuestros protagonistas ver cómo intentaban erredicar a uno solo. Pues tenían un montón de problemas. Luego también vemos que Félix y Hawk ya saben a lo que Hope estaba planeando de que los encontraran. Me gusta cómo tienen esta parte de enlatados. O sea, se nota que el CRM está muy avanzado en todo. Tener un enlatado, tener print, cómo se le llama, impresión en todos tus enlatados. Eso te dice que llevan años luz de ventaja a las demás comunidades. Luego estamos viendo cómo empezaron. Ya vieron la parte por donde deben de cruzar. Hope les dice, ¿saben qué? Hemos tenido dos caminantes a los cuales hemos tenido grandes problemas. Por lo cual no deberíamos de pasar. Sin embargo, Iris se ve muy prometedora en que lo van a pasar. Y Silas les dice si regresamos. Nos atrapan y pues ahí fallamos. Así que... Pues Elton también dice que sí. Así que van por mayoría de votos. Eso también me gusta que no haya más discusión. Aparte de que sea la mayoría. Vemos que Hawk le dice a Félix que empiecen a descansar. ¿Por qué no está pensando bien? Pasaron 48 horas caminando y pues podrían no estarlo bien. Sin embargo, no sabemos por qué era la parte de que Félix estuviera así. Y era porque estaban en el barrio cercano donde estaban. Luego empieza a tener otro flashback. Donde nos muestra cómo ni en esta situación sus padres querían a Félix. Ni que los ayudara. Vemos también otra pequeña plática entre Elton y Hope. Les digo que yo creo que se van a emparejar un poquito más estos en confianza. Al igual que va a ser Iris con Silas. Y empiezan a hablar acerca de la última generación de gente. Que son las Endlings. Que me gusta también el nombre. Es como cuando dicen Millennials, Centennials, Pandemials. Y pues ahora son los Endlings. Esto también es un poquito interesante que ya se estén autodenominando. Y ahí es cuando le piden la pintura en Sprite para hacer otra señal hacia Félix y a Hawk. Esto de los escenarios les digo que me encanta. Cómo están viéndose aún en un tipo junkie donde hay autos abandonados. Y cómo es el humo de la llama eterna que se le podría decir. Cómo está echando humo para que no se puedan ver nada. Que ellos también están aprovechando el sol. Como una brújula así como les dijo Félix. Y pues empiezan a tener un poquito de miedo. Se ve la tensión. Me gusta también cómo está la música. Bastante ad hoc. Y estamos viendo cómo empiezan a tener ciertos problemitas. Que se les empieza a ir el sol. Luego vemos por un momento donde Félix va a su casa y acaba con su familia. Ahí es cuando acaba el episodio. Y al último, perdón, antes de que acabara el episodio. Pues el grupo de Iris descubre que no han llegado al final de su camino. Y todavía les falta la otra mitad. Vamos a ver yo creo que en el próximo episodio cómo se desarrolla esto. No sabemos cómo le está pasando Hope. Creo que está demasiado nerviosa. Puede cometer algún error que les cueste hasta mucho. Mucho, mucho, mucho a este pequeño equipo. Así que la verdad me está gustando hasta ahorita la serie. Sin embargo no me está gustando que no metieran. Por ejemplo lo que desencadenó que mataran a todas las personas el CRM de la anterior comunidad. Sin embargo está interesante la verdad. Pues también lo que nos faltaría sería que ustedes dejaran aquí abajo en los comentarios qué tal les está pareciendo. A mí, miren, les digo que es una serie que apenas está empezando. Hay que darle chance. Al menos la primera temporada. Creo que van a ser dos. Así que, bueno, al menos unos cuantos episodios. Para ver también este... Para saber si te gusta o no. Básicamente. De todas formas tenemos más de Walking Dead. Yo estoy feliz. Así que ustedes también. Y pues bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció. También les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. Por favor, link está en la descripción. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Y adiós. Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Te recomiendo que veas uno de estos tres videos. Y también te suscribas. Me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs. Y pues bueno, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse. Porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Y adiós.